Llegamos a tus sentidos, transmitiendo desde el corazón señorío Zapoteca, en Villa de Sachila, Oaxaca, México. Conectándote con música, entrevistas y mucho más. Rompimos las barreras de la distancia, llegando a los lugares más lejanos del mundo. A través de tu internet, somos Sachila en línea. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos a todas las personas que nos siguen a través de Sachila en línea.com. El día de hoy, bueno, tenemos una plática bastante interesante. Nos acompaña Jaromi Méndez. Gracias por acompañarnos en esta noche. Hay un tema muy importante que nos va a compartir, que tiene que ver con el problema que hay que resolver con los residuos sólidos con la basura, como la conocemos. Y pues bueno, quisiera que te presentaras, Jaromi, con las personas que nos estás siguiendo y nos comentaras un poquito acerca de lo que ustedes están realizando a través de una asociación que también quiero que nos presentes y nos describas. Adelante. Claro que sí. Pues muy buenas noches. Qué gusto estar con Sachila en línea. Mi nombre es Jaromi Méndez. Soy coordinadora del voluntariado ambiental Juventudes Biodiversas y también coordino el Observatorio Oaxaqueño de Derecho y Política Ambiental. Entonces, desde muy temprana edad me ha interesado la solución a las problemáticas ambientales. Y desde el voluntariado, pues lo que hemos hecho es diseñar estrategias pedagógicas para impulsar la educación ambiental. Vemos que lamentablemente el calentamiento global ha traído como consecuencia la alteración de las condiciones climáticas de una forma extrema. Y tenemos una ventana escasa de 10 años para que la humanidad pueda tomar un mejor rumbo o nos atenemos a situaciones catastróficas en las que la humanidad vamos a padecer serias consecuencias. Entonces, estar hoy aquí en Sachila para hablar de un tema que ha sido latente, que es el tema de la basura, como bien lo dices, que es cuando un desecho que nosotros generamos no tiene una segunda vida, no tiene un lugar en cual pueda depositarse adecuadamente. Es decir, ya no tiene ningún otro uso, entonces podemos hablar de basura. Y eso es lo que está sucediendo no solo en Sachila, sino en Oaxaca, en México y en el mundo. Entonces, en el voluntariado ambiental lo que buscamos es poner estos temas en la agenda, porque lamentablemente a muy pocas personas les está interesando el tema ambiental. Solamente cuando vemos ya cercano el problema es cuando decimos necesitamos hacer algo. Lo mismo sucede con el tema de los incendios, con el tema de la escasez de agua. Es decir, nuestros recursos naturales se están agotando. Y la pregunta es, como ciudadanos, ¿qué vamos a hacer? Y la segunda pregunta es, ¿qué le corresponde a los tomadores de decisiones hacer? Y entonces, desde el voluntariado ambiental, lo que realizamos es esas dos cuestiones. Concientizamos a la ciudadanía y ofrecemos alternativas para que desde nuestro ámbito individual podamos realizarlas. Y también incidimos en quienes toman decisiones para que puedan tomar las decisiones correctas. Entonces, a eso nos dedicamos. Ok, es bastante interesante todo lo que estás comentando y el planteamiento que tienes, porque por lo menos aquí en Sachila tenemos, padecemos directamente este problema. Hay un basurero que se cerró, ya tiene más de un año, que estuvo funcionando más de 42 años. Desafortunadamente, pues ese espacio no se le dio el tratamiento necesario. Y pues bueno, la ciudadanía de la zona dijo, ya no queremos más basura. Y ahorita, pues estamos padeciendo todo lo que tiene que ver con el no poder tratar, no poder tratar los residuos, porque hay gente que está quemando la basura. Hay otros más que las están tirando en las carreteras. Lamentablemente nos toca ver esta situación. En los ríos. En los ríos, exactamente. Entonces, vemos esta situación aquí en Sachila y nosotros también como ciudadanos nos preguntamos qué podemos hacer. Comentabas ahorita el tema de la educación y a veces pues no se toman acciones hasta que ya estamos viendo el problema. Lamentablemente aquí en Sachila, pues estamos viendo el problema, pero no se han tomado acciones. Es decir, todavía no tenemos algún proyecto que resuelva este problema de la basura. Y aunque sí hay campañas que se están realizando sobre el tema de la separación, pareciera que se necesita más. Ustedes como asociación civil, con toda esa visión que tienen con la perspectiva y el conocimiento del tema, ¿cómo pueden contribuir no solamente con nuestra comunidad? ¿Qué proyectos presentan? ¿Qué realizan ustedes en este sentido? Primero, nosotros estamos exigiendo que en esta cuestión existan proyectos adecuados de forma técnica. Lamentablemente hay mucha improvisación y hay mucha falta de conocimiento en la materia. Y hay personas que se atreven a dar ciertas soluciones, me refiero a los tomadores de decisiones, sin tener un equipo técnico adecuado. Entonces, el mayor riesgo que yo creo que los ciudadanos podemos pensar es no querer tener un basurero. ¿Por qué? Porque nos imaginamos que el basurero son estas toneladas de basura al aire libre que están despidiendo constantemente de un lado a otro y que son una fuente y un foco de contaminación. En lo que me comentas del relleno sanitario, pues es una cuestión técnica que ya es obsoleta en el mundo. Ya nosotros deberíamos de estar exigiendo centros integrales de revalorización. ¿Esto qué significa? Que exista un proyecto técnico en el que pueda haber una estrategia desde donde se recolecta, que se recolecte destinando un día para cada tipo de residuo y que estos residuos puedan tener un tratamiento según su tipo. Y que los menos sean los que tengan que ser tratados bajo estas capas que se entierran y que tienen un tratamiento diferente. Entonces, la primera exigencia es que haya una planeación adecuada ambiental en la materia, que haya un proyecto técnico adecuado, que no se hable de cuestiones improvisadas. Y la segunda es nosotros nos hemos dado cuenta que la mayoría de las personas quiere hacer algo, pero no sabe qué. Entonces, hemos destinado campañas para acercar cuál es el adecuado tratamiento desde casa de nuestros residuos. Que sepamos no solamente la clasificación normal, que todos sabemos que es entre orgánico e inorgánico, sino que sepamos qué otras clasificaciones de residuos hay. Y en específico, en el tema de los residuos orgánicos, estamos impulsando una campaña, se llama Composteando con Harumi, en donde queremos que los vecinos se organicen para que nosotros podamos acercar la construcción de un compostero comunitario. ¿Qué es un compostero? Bueno, es un lugar que va a estar destinado para que se desintegren nuestros residuos orgánicos y que esta desintegración, este tratamiento pueda repercutir en tener, cosechar, como comúnmente se dice, un mejorador de suelo, que es una primera fase, y una segunda fase ya un poco más elaborada, fertilizante, para tener nuestras áreas verdes, para nuestras propias plantas, y por qué no pensar en llegar hasta utilizarlo para nuestros huertos de traspatio o la cosecha de hortalizas. Entonces, esa campaña, nosotros la hemos destinado para que acerquemos a la ciudadanía algo que pueda tener a la mano como ciudadano hacer y no generar más residuos o no tratarlos de forma inadecuada. Pero sí estamos enfatizando mucho en que esto es una solución integral. Ok. Y que tanto ciudadanos como gobierno tienen que tener un plan en conjunto. Si no, lamentablemente, pues vamos a seguir padeciendo la gran contaminación que producen los residuos. Ok. Entonces, ustedes, por lo que alcanzo a entender, ustedes como asociación civil están trabajando no solamente a nivel comunidad, con grupos pequeños, sino también ustedes pueden asesorar también a los tomadores de decisiones, como tú lo comentas. Así es. Desde el voluntariado y desde el observatorio, lo que nosotros hemos trabajado es también con el sector académico, donde están involucradas universidades, y hemos planteado iniciativas de ley para que esto pueda modificarse, pues, a nivel reglamentario, a nivel de ley, y pueda tener mayor fuerza. Ok. Ese sería un punto importante, pero el otro punto importante también es que debe de existir una mayor vigilancia a nuestra normativa ambiental. Es decir, nos preguntamos, bueno, ¿hay un reglamento para la disposición de nuestros residuos? ¿Y por qué entonces vemos, como tú bien lo comentas, que las personas que tiran basura en grandes cantidades, porque ahorita no hay en dónde depositarla, no tienen una sanción? Claro. Entonces, en esa parte de vigilancia, pues, nosotros hemos estado involucrados en el impulso desde que se creó la Procuraduría Ambiental para que existan esas sanciones a quien no esté acatando la ley, y que estas malas prácticas, pues, empiecen a disminuir, porque seguramente ustedes estarán de acuerdo que si algo se ve que no tiene una sanción o no tiene una repercusión, se puede pensar que está permitido. Claro. Entonces, hay desorden y hay una ausencia de autoridad en algo que debe ser vigilado. Ok. Pues es muy importante ese último punto que comentas acerca de la legislación, porque, bueno, yo comentaba un poquito fuera, antes de entrar a esta grabación, que, pues, hemos visto, ¿no?, el tema de que las personas están quemando la basura en diferentes lugares, y lamentablemente, pues, tenemos ese desconocimiento de qué daño puede provocar a nuestras saludas, a dónde puede impactar de manera ambiental. E incluso también aprovecho para, si hay ciudadanía que tiene esta problemática, se puede poner en contacto con nosotros y les asesoramos en el tema de las denuncias, dónde denunciar y cómo denunciar. Si alguien dice, es que atrás de mi casa todos los días queman basura y eso me está generando una afectación, pues, podemos denunciarlo, porque eso es algo que no está permitido y que podemos atacarlo de esa forma. Ok. Son temas, son puntos importantes. También comentabas, aparte del tema de la asesoría a los tomadores de decisiones para poder legislar sobre este tema, el punto de la capacitación, lo cual me llama bastante la atención, porque, pues, aquí en Sachila tenemos diferentes núcleos urbanos, hay colonias, hay agencias, hay grupos incluso de vecinos. ¿Cuántas personas o con cuántas personas necesitan o pueden ustedes estructurar un proyecto de compostaje? ¿Me habías dicho más o menos con cuántas personas? Nosotros en nuestra convocatoria estamos pidiendo un mínimo de cinco personas. Realmente no necesitamos que sean grupos grandes, en grandes cantidades, porque lo que buscamos es que haya responsables del compostero. Entonces, con cinco personas nosotros estamos trabajando. Lo que les pedimos es que visualicen un lugar comunitario en el que pueda estar esta composta, que puede ser una cancha vecinal, que puede ser un lugar como una plaza que ellos destinen, o si están en un fraccionamiento, pues, alguna zona que sea común en donde pueda estar este compostero. Este compostero está diseñado para que esté tapado, para que no haya el temor de que animales puedan estar sacando la basura, de que pueda generar mayores molestias. Y en el compostero se establecen y se pegan cuáles son las reglas para que esa composta pueda funcionar. Ok, pues es muy importante, muy interesante, porque seguramente, pues, bueno, yo desconozco los números, cuántos es el volumen, si hay algún dato de residuos que se generan, pero quiero pensar que una cantidad importante, pues, es la materia orgánica, que posiblemente se puede aprovechar, ¿no?, de manera local. Entonces, a nivel, pues, a China, por lo que mencionaba, el número de vecinos, o hay gente que está organizada, hay grupos, pues, podría apoyar para poder atacar este tema de los residuos sólidos. Y podría ser también una alternativa, por ejemplo, en los mercados, en ciertos comercios en donde se producen estas grandes cantidades, y que puede ser un, o darle una segunda vida a estos residuos para tener un área verde, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces, es algo a lo que nosotros le estamos apostando mucho como un mecanismo también de educación ambiental. Ok. Bueno, pues, es parte de toda esta información que estamos presentándoles en esta noche. Vamos a invitarlos para que, desde luego, nos dejen sus mensajes, sus comentarios, sus dudas en la transmisión, para que también nosotros podamos responder. Y si hay alguna cuestión, pues, también se pueda dar información a través de este espacio. Pues, bueno, son algunos datos, ¿no?, que tienen que ver con el trabajo que está realizando la asociación civil. Y que en esta noche, pues, también les compartimos para que ustedes tengan estos datos y se pongan en contacto. Y empecemos ya a trabajar con este problema de los residuos. Yo comentaba, en Zachila estamos viviendo, lo hemos visto desde el municipio de Oaxaca de Juárez, porque no solamente el tema de no darle el tratamiento necesario a los residuos, pues, está costando millones, millones de pesos. Creo que en Oaxaca ya son más de 160 millones que se han gastado en el último año. Creo que ahorita la cifra es mayor. Incluso, Zachila también ya se sumó ese trabajo, porque aquí tienen que trasladar los residuos. No tenemos un lugar y se está yendo a otro estado, me parece, ¿no? Que al final de cuentas es un problema que se va a otro lugar. Y, pues, no sabemos también qué tratamiento se está dando en el lugar. Entonces, hay un impacto económico también, ¿no? Y son preguntas que nos tenemos que estar haciendo y que tenemos que estar haciendo, yo creo, también vía transparencia. O sea, la ciudadanía debe estar involucrada en lo que comentas. ¿Qué están haciendo con este tema? ¿Cuántos recursos le están invirtiendo? ¿Y cuál es la solución que le van a dar? Porque no podemos esperar más tiempo. Ya la crisis nos alcanzó, la crisis ambiental, y necesitamos actuar ya. Entonces, ya nos compartieron algunos elementos de los trabajos que están haciendo en el tema de asesoría, ¿no? A los quienes toman las decisiones, ¿no? Algunos trabajos que están haciendo con la comunidad, con la sociedad civil. Pero en el tema educativo también, independientemente de que nos corresponde a los ciudadanos, ustedes trabajan con instituciones, tienen proyectos con escuelas, no sé si tengan algún rango de edades con los jóvenes con los que puedan estar trabajando en este momento. Nosotros nos enfocamos en llevar ciertas campañas y programas a escuelas de nivel primaria, principalmente, y secundaria. Nos enfocamos en realizar materiales pedagógicos para estos niños y niñas, enfocados en dos cuestiones. La primera, realizamos un programa que se llama Ruta Polinizadora, que es en donde acudimos a las escuelas a realizar, junto con el Comité de Padres de Familia, junto con maestros y, por supuesto, involucrando a los niños, en la elaboración de jardines para polinizadores. Así ellos primero conocen acerca de la labor de los polinizadores, porque es importante conservarlos y se hace conciencia de que hay muy pocos espacios en las zonas urbanizadas para estas especies tan importantes para el equilibrio ecológico y, sobre todo, para la alimentación. Sin polinizadores no tendríamos alimentos y hay un déficit de los polinizadores que están muriendo porque ya no hay áreas verdes. Entonces, cada vez hay más zonas urbanas y ya no hay un lugar en donde ellos puedan realizar su trabajo. Entonces, con estos jardines, pues se está buscando que tengan ese espacio y también se está buscando que los niños puedan conocer, porque ellos finalmente van a ser los próximos tomadores de decisión. Y también estamos llevando a las escuelas una campaña que hemos hecho alianza con una fundación francesa que se llama Fundación Breto, que es una campaña de agentes de cambio contra el plástico de un solo uso. Esta campaña consiste en proyectar un episodio muy lúdico de esta caricatura Ladybug, con la que se hizo un acuerdo y elaboraron un episodio específico para mostrar cuál es la problemática de usar plásticos de un solo uso. Entonces, los niños se involucran a través de esta forma lúdica y después de ello realizamos actividades de un primer módulo, que son cinco módulos, y ya el resto de los cuatro módulos les dejamos el material a los maestros para que ellos decidan la forma en la que lo van a continuar con sus estudiantes. Entonces, es una forma de generar educación ambiental, conciencia con las niñas y los niños. Y esta también es una invitación para que si aquí en Sachila alguien que guste llevar estos programas a su escuela se ponga en contacto con nosotros. Nosotros lo hacemos de forma gratuita. Nuestros voluntarios son voluntarios que se inscriben y estudian en nivel licenciatura principalmente y destinan su tiempo. Los capacitamos y entonces ya que tenemos una escuela interesada, hacemos el contacto y van nuestros voluntarios a llevar esta campaña. Entonces, es una forma en que acercamos la educación ambiental a niñas y niños. Ok. Sobre este tema y los que se estuvieron tocando con el tema de asesoría con tomadores de decisiones, con la sociedad civil, si alguien desea tener información para poder contactarlos, tienen redes sociales, algún número de teléfono donde puedan llamarles. Si tenemos, estamos tanto en Facebook como en Instagram como Voluntariado Ambiental por Oaxaca, Juventudes Biodiversas. Y también pueden mandarnos un WhatsApp o llamarnos al 951-547-7637. Ahí les podemos atender con gusto. Si también gustan sumarse como voluntarios, es decir, les interesa acudir a alguna escuela o acudir a alguna colonia a realizar este tema de compostaje, también se pueden unir. Y nosotros al final de cada sesión del voluntariado que participen, les otorgamos una constancia como voluntarios. Que pues está la información, ojalá, seguramente, pues sobre todo instituciones educativas y ojalá vecinos se pongan en contacto y empecemos a trabajar sobre este tema que es muy importante y que desafortunadamente pues estamos viendo. Aparte de que los campos necesitan nutrientes, esa puede ser una buena fuente, pues también necesitamos buscar cómo reducir ya el tema de los residuos que generamos desde casa. Pero no solamente, bueno, pues reducirlo, sino darles un buen tratamiento, ¿no? Que aquí en Zachina nos hace falta, mucha falta ese proyecto y hay vecinos. Aquí tenemos diferentes grupos de vecinos que se han organizado precisamente sobre ese tema y ojalá, bueno, se pongan en contacto. Pues bueno, creo que sería todo por el momento. Pues agradecemos a todas las personas que nos contactaron, bueno, que están viendo esta transmisión, que nos siguieron en este video y pues agradecerte, desde luego que hayas aceptado la invitación para poder hablar con la comunidad acerca de este tema tan importante que son los residuos y poder conocer los trabajos que ustedes están realizando. Pues muchas gracias, nos repites tu nombre para las personas que nos están siguiendo. Mi nombre es Jarubi Méndez y al contrario, ha sido un gusto estar con ustedes aquí en Zachina en línea y esperemos estar en contacto. Ok, pues muchas gracias, nos vemos. Hasta pronto. Hasta luego, gracias.